¡Hola Amigas y bienvenidos una vez más a San! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Sandman! Y la última vez no me acuerdo ni que chingados estaba haciendo, creo que nos hicieron una vallita mágica Y el Sandman se enojó por alguna razón y ya no me acuerdo En sí, que cegados había pasado, entonces pues sin recordar nada de lo que había pasado Además que no sé si este es el último archivo que tenía ¡Ah, sí! Este monito nos dio unas... un poco alto esto, un momento El pequeño polvo mágico nos dio unas... ¿Qué estoy haciendo? No... Unos lentes de traducción en el espejo, creo que puedo ir al... Depósito de... de medicinas ¡Joder! Que no me acuerdo de nada de esto ¡Quitaos polvos! ¡Quitaos! ¡Ay! ¡Joder! ¡Es cierto! ¡Ve! ¡Ve! ¡Con cuidado! ¡Acá! 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 Usted de la puerta no va, sí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Nixie! Nixie, ¿no? Yo ni me acuerdo qué voz le había puesto Sofie Ha dado los dientes Nixie, ¿por qué están aquí los dos aquí? Bueno, ¿por qué están aquí los... ¿Por qué están los dos aquí? ¡Joder! ¡Ey, Sofie! Solo estábamos tomando el té ¿Eso es té? Bueno, yo no lo veo como té ¿Acaso no es la casa de Sandman? ¿Pueden entrar y sentarse como si nada? ¿Acaso tú no puedes ir y venir a tanto ojo? La casa de Sandman es un lugar donde todos se reúnen Es cómodo y también sirve para un té maravilloso Bueno, también sirve un té maravilloso Joder, lo siento Ah, si escuchan un poco de ruido es porque lo más seguro es que No quise apagar el ventilador, hace demasiado calor El té con Nixie es aburrido, pero el enano no está aquí ¿Se refiere al alabay? Supongo que el té es lo suficientemente bueno que puedo tolerar en esta moza de viejas aguas Toledar a esta moza de viejas aguas, eh? Joder ¿Qué dices, abuelo sin dientes? Igual para ti, no quiero tomar el té con un viejo Es que no me queda opción sin nombres apuestos alrededor Excepto el alabay en la forma de David Tan hermoso que está Ajá Jiji o es jeje Pues, eh, eh Joder, no sé si me lo están tomando como en español, en inglés o en japonés Creo que en inglés Eh... Eh... Eres mucho más linda, si sabes, y todavía te veo los dientes Oh, oh... ¿En serio? Sí, aunque David no te corresponda, eres linda Ah, sí, muchísimo mejor que esa mirada irritada que tenías Gracias Las hadas parecen estar muy ocupadas en el trabajo Pero por lo que oigo, ustedes parecen estar divirtiéndose Siento un poco de envidia Por supuesto que es divertido Tengo los dientes podridos, claro que sí Ay, qué puto asco, qué puto dolor, supongo, ¿no? Debe doler eso, ¿no? Pero no importa Ah, sí, a veces solo visita el mundo humano Pero este mundo es definitivamente el ganador de la diversión Podemos agarrar a palos como piñata al unicornio Bueno, qué tal si te quedas aquí No te divertirías mucho si regresas, ¿o sí? Le dio un punto Bueno, que tengas buena suerte, Sophie Como que sí se quedó aquí pensando así de Mmm, allá todos me tratan de la mierda Nadie me hace caso Aquí... Pues, se ve divertido Bueno, que tengas buena suerte, Sophie Estaremos aquí observando cómo van las cosas Espero que vayan de la forma que tú quieres que sea Joder, que les he olvidado cómo eran los putos finales Creo que tenía que ver con hacer el polvo o no Aquí, esto Una placa, no puedes leerla Pero con los di... Con los dientes Con los lentes de traducción Usarlos, mujer ¿Cómo que me los voy a quitar? Sala de producción de arena del sueño Sala de producción de arena del sueño Sala de producción de arena del sueño Ah... Qué feo está el Sophie, lo siento O sea, me parece que está bloqueada ¿Y cómo puedo entrar a la sala? ¿Hay alguna otra cosa que me falte poder? De cruz Pero quítatelos Tal vez aquí sepa Pero antes, Sophie Creo que todavía no han entendido Yo con cuidado pequeño amocosas Salman es un viejo terco Pero no es un villano ¿Y ahora qué hago? Oh, espera Ahí hay unas notas A lo mejor esto me ayude No, no puedes leerlo Mira, mira, mira Claro que puedo Me hemos escrito por el hombre de arena A ver Qué adorable es ver a los niños dormir profundamente Quisiera que nunca pierdan sus puros y confiables corazones Esta habitación será dedicada a aquellos niños Sus retratos estarán acompañados de bendiciones Que sus vidas sean brillantes Que sean alegres durante la luz del día Y que duerman pacíficamente en la oscuridad de la noche Ajá Ojo a tu niño letero Wame... Tu gran figura ronca es como un rey entre las bestias O sea, ronca mucho Te espera una gravedad y grandeza Como la de un león No puedo evitar anticipar cómo crecerás A ver la mía, a ver qué dice Foto de Sophie y un letero Sophie Colander Tu madre estaba tan llena de brillo y alegría como una diosa del sol Y seguramente tú serás una maravillosa mujer Dando y recibiendo amor Extiende tus alas Igual a dos George, la mía de tu padre Ajá Bueno, tampoco me voy a poner a leer toda la vida de los niños Necesito... Más memos Por aquí no había otro Una especie de máquina De tu... Esta máquina Mira, acá hay otro memo Un memo escrito por el hombre de arena Las cosas eran mejor en aquel entonces El mundo era plano, entonces de día Era de día en todos lados La noche llegaba a todos los mundos al mismo tiempo ¿A poco? ¿Era plano o qué? Pero ahora que el mundo es redondo Era chiste Así que cuando ese día De otro lado llega la noche Y las noches donde todo el mundo dormía Ya no existen ¿Qué será esto? La gente salía a pensar que la tierra era plana Así que si... Pasabas el límite del mar, te caerías Estas madres Ah mira, aquí había otro memo Las almas humanas son extraordinariamente hermosas Hay un valor al extraer y examinarlas como rubíes Por supuesto que una vez concluida la investigación Tengo la intención de regresarlas a sus dueños Pero... ¿Acaso ese unicornio cree que le daré alguna a él? Sé que tiene sus propias y crueles intenciones De querer ver los corazones humanos Y si alguno se rompiera No hay forma de repararnos Meclos está intentando Meterse a escondidas Qué despreciable Tendré que colocar trampas alrededor de la casa No te llevarás todas... No te llevarás estas preciosas almas Ok Copio Tira de papeles En las escrituras No hay una forma de cómo Más trabajadoras Quitaos polvo, quitaos Ah, mira Amigo Que puedo bajar Y yo aquí como peli Algo brillante en el suelo Llave de algún lado Voy a pensar Que es para la puerta de aquí Casi, casi, casi perfecto Con su permiso Con su permiso Voy a intentar abrir esta puerta Llave de algún lugar Llave de algún lugar Una... Una cocina Con una olla... Ah, una cocina con una olla encima La olla está vacía y no tiene llama Humor Con esto podré moler la fruta sonora Pero primero debería hervir el fluido que dije Una especie de cuento Una vela tiene una vacilante llama roja Esta vela está muy caliente para llevarla El memo del hombre de arena dice Enric con llama roja Pero... ¿Cómo puedo llevar esta llama? Con los guantes Lo sé Ay, apenas lo logré Debe haber algo aquí Que me pueda hacer De utilidad 1 O sea, a ver A ver, creo que este es el mismo Lear adena del sueño Colocar el fluido que ejer en una olla Tengo que echar primero el fluido Y hervir en una llama roja Vale, tengo el de fluido Ah, ahí está la olla Eh, moler, flota, snora Y hervirla junto del fluido que ejer Vale La cola de catalyzer, la tengo Y Derramar la adena O sea, tengo todos los ingredientes, ¿por qué no me deja? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Ahora sí me vas a dejar Joder, que tenía que hacer eso Y yo dando vueltas como pendeja Estos guantes son gruesos Así que tal vez podría llevar la vela Eh, sigo sin saber Cómo agarrar la llama verde ¿Eh? La llama ni siquiera se siente caliente Puedo llevarla fácilmente Bueno, puedo llevar la llama fácilmente Shuf Has traído la llama roja hasta la cocina Filipineli Vale Ahora Mi mortero Eso está Snora Molerla Has hecho polvo de la fruta snora en el mortero ¿Esto qué era? Una especie de cuenco ¿Qué? Wait Está hirviéndola hoy Vale Polvo de fruta snora Ponerlo He puesto polvo de la fruta snora Ahora Con los guantes De cuero ¿Qué es esto? Ah, la cota de cáter Sí, es cierto Y ponerla Lujerías Lujerías estamos haciendo Ya está lista Pero me de la mezcla En este cuenco Bien En, 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 en Guantes de cuero Saco Varita Cuaderno ¿El cuenco? ¿El cuenco? Esta debe ser la máquina Para hacer arena del sueño ¿Solo debo poner lo que tengo aquí? Ah, dale Derramarla Pon ese jugo ahí Y aprieta el botón Mija Blink Una pequeña pila de polvo ¿Esto es arena del sueño? ¿Has puesto la arena del sueño en el saco? Y ya tenemos prácticamente todo Para poder Destruir A la sangre Bueno, no matarlo Como tal Mmm Si todavía tengo los guantes Significa que Puedo Creo que ya debería tener todo, ¿no? Bueno Creo que no necesito los guantes Ya Digo que no los necesito Y ahí me los dejo Y así es la vida Un momento Ay, perdón Que ya me estaba deshidratando un poco Ok Ya después de la interrupción Tanto Steam Como la batería baja Vamos a Que yo usar el print shield Vale Creo que ya debería tener todo, ¿no? Para poder enfrentarme a la Sandman Pero por si acaso Podría ir a un sitio Pero no sé cuál Ah, ya me acordé El de la Ahora dale a llamas Pedalda Tal vez con esto Pueda tener la llama ¿No? Con ¿Cuánto se puede? Tal vez pueda llevar la llama Hasta allí Con estos guantes No, la llave se me da Bajarla Oh, bendito sean Guantes No Sophie Encenderla Y Encenderla Oh, hemos abierto Un pasadizo secreto Voy a guardar La duda ahora es Entrar o no enterar Bueno, qué importa Yo entre ¿Qué es esto? ¿La habitación de Sandman? Parece ser un diario No puedes leerlo Como chingados Que no A ver, ¿qué dice? Oh, tengo tanto Tanto Tengo tanto sueño No puedo soportarlo ¿Cuántos siglos Ha pasado sin dormir? Pobrecitos ¿Quiere dormir entonces? ¿Y por qué no duermes, cargón? Una vez Cuando el mundo era plano Cuando la noche caía Al mismo tiempo Podía simplemente Trabajar de noche Y dormir durante el día Estaba tan a gusto Con mi trabajo En aquel entonces Pero ahora el mundo es redondo Y la noche está en todos lados Noche del otro lado De donde sea Que es de día En un mundo Donde la noche siempre está cayendo No puedo dormir Si duermo Entonces los humanos Están insomnios Lo leí bien No me imaginación De que no lo leí bien No me sorprendían No leerlo bien Leo de la mierda Mi único consuelo Es ver a los hermanos Dormir plácidamente Pero ahora Ni siquiera puedo apreciar Eso por completo Si tan solo pudiera Tener un poco De ese bendito sueño Pues ya pusiste a todo el mundo A dormir Capcom Vete a dormir Un rato He tenido suficiente Estoy agotado No puedo evitar El desear dormir Creé una máquina Para detener el tiempo Detener el tiempo Del mundo Humano Y los pondré a dormir Para siempre Bueno Lo puse entre copillas Entonces significa Que no va a ser Por tanto tiempo Si pero solo se va Por un pequeño rato Solo un pequeño rato He completado La arena del sueño Eterno Detuve el tiempo Y la esparcí En el mundo humano La mayoría de los humanos Se durmió Pero no todos Aquellos que sufren Inquietud Y la tristeza Qué triste de ser Incapaz de dormir Crearé una canción De cuna Por su bien Ah En ese momento Justo así Creó a la alabay Pensé que ya se conocía Desde hace millones de años La nix y la alabay Parecía que eran compas Por el sueño eterno Que se merece Aclararé sus dolores Los humanos Tienen derecho A ser felices Mientras duermen Ese entrometido Unicornio Y de otra Trajo un visitante A este mundo Sophie Gluter Gran Grun Grunler No sé cómo leía Antes su apellido La niña de la sonrisa Como una diosa del sol Ella también es uno De los humanos Insomnes Incluso su migración La alabay Fue inefectivo Debo evitarla Debo enviarla Al país De los Solces sueños Cuanto antes Esa es mi misión Sana Entonces no Iba a ponerte A dormir Para siempre Solo te iba a poner A dormir un rato Mientras él descansa Un Mini ratillo Pobrecito Solo quiere dormir Oh Lallabay Lo gasté Llegar hasta aquí ¿Ahan Sophie? ¿Eres tú Lallabay? ¿Por qué ahora Eres un ente Como la de Kyoko Shoho? Que todavía me acuerdo De ellos ¿Qué le pasó a Yo no necesito Estar en esa forma ¿Por qué? Si te oyes tan sexy Con esa forma Pues que se les Pongo una siesta Hermosa Es obvio Solo soy una Cuna Soy una canción De cuna Así que No tengo ninguna forma Puede ser un David sexy Yo dormiría feliz Parece que algo Te hubiera pasado Sophie Antes tenías Una minada Penetrante Hacia mí Pero ahora Tienes una expresión Más amable Ha aprendido A amarte Con este tiempo Bueno Es porque Te veías Como David ¿Acaso No me odias? No Para nada Yo ni me acuerdo Que voz de ponía Tampoco Sophie Y Kyra David ¿Cómo podías saber? ¿Pero por qué Vas odiada a David? David siempre fue Un amor Con patas No es su culpa Enamorar gente Lala Bye El hombre de arena También tenía problemas Y no podía dormir ¿Verdad? Joder Esto ya parece Al final No sé si hacerlo Todo de un tío Uno acerta Al próximo capitán Así es Él está en serio No sabe tomarse un descanso Eso es lo que nos llevó A esta situación ¿Por qué yo es mujer? Oh Qué empática mujer Ah Qué bonita canción De guitarra Me siento tan mal Me siento tan mal por él Qué tan difícil debe ser Insomnio durante siglos Por los humanos Las hadas son trabajadores muy duros Así que Lo detengo Sanma no podrá dormir Él seguirá sufriendo Escucha Sophie ¿Acaso no te lo dijo Siempre tu madre? Haz lo que quieras hacer Yo sé lo que quieres En el fondo de tu corazón Pero tienes que darte cuenta Por ti mismo ¿Qué es lo que quieres? Tengo Que detener a Lopelary Pero Sandman estaba en el pasillo largo Hace un rato Ve a verlo Pensándolo bien Sophie Piensa lo que quieres hacer Joder Ay no me puse a decir A ver Vale Esto me está oliendo al final Yo supongo que haremos El final bueno ya Y para la próxima Voy a dejar los otros finales Hizo un final mal Ahorita se va mal Pasillo largo Es después de este ¿no? Aquí voy a guardar Para el siguiente capítulo Lo malo que no me acuerdo Donde dejé La del unicornio ¡Coño! No es este Es del otro lado Es del otro lado ¿verdad? Esta chica Se me ha dormido la mano otra vez Aquí Este es el próximo Y yo voy a dar Allá vamos Pues Una carta No puedo leerlo sin los lentes Es puro español Ah puedo leerlo sin los lentes Sin los dientes Muy bien Puro español Mi querida señorita Gruntelder ¿Puedo asumir que se encuentra bien? Oye que caballero Es este hombre A pesar de habernos cruzado Varias veces Desafortunadamente Parece que no nos hemos sido Capaces de comprender Una salud No no al otro He preparado Una arena Del sueño especial Para ti Joder No me hagas dormir Carlton Seguramente Con esta arena Incluso tú serás capaz De quedar dormido Estaré esperando En la cima del castillo Espero no escapes Las escaleras son muy antiguas Están llenas de hoyos Así que por favor Ten cuidado De no lastimarte cariño Pero que caballero Sandman Si nunca le pidió Al Alaba Y que él le escribiera Sandman Has obtenido Una carta Del hombre de arena Aquí Aquí es el punto Donde tengo que guardar Vale Tengo nervios Pero bueno Ya que Ahí vamos Me he matado Yo sola Ni siquiera Llegué Ni siquiera Llegué A la cima Y ya me maté Ok Tengo que ir Con mucho cuidado Cada dos pasitos Supongo que no me vayan A poner una persecución Porque si no Ya me maté Yo sola ¿Por qué no lo hice En este punto? Voy a tener que estar Subiendo las putas escaleras Todo el tiempo Sandman Fue difícil No poder dormir Cierto Lo entiendo He estado sufriendo De la misma manera A ver Se me un poco la preocupada Ya porque Estaba bien En serio Yo también quisiera Poder dormir Me preguntaba Qué tan genial sería Olvidar todas las cosas Malas y dormir Pero Yo no quiero dormir Para siempre Que no era para siempre Mujer Queda solo por un tiempo Mientras él se dormía Pero bueno Eso Queda súper Quiero despertar Incluso si fuera Fuese un mal día Lamento no poder comprender Sandman Pero esto es lo único Que puedo hacer Ah De todos modos Me deja mi maravilloso Ok Ok Bien chicos Es el momento De la Tolea De Sandman Y moi Lo más seguro Es que voy a morir Presiona Ah Tengo que fijarme En la vida De Sandman A ver A ver Joder Me voy a morir Me voy a morir Y esto es como cuando De Sandman Me estaba persiguiendo Nananananananana A ver Es que me ha quitado El tiempo Le hago muy lejos No No Ya me voy a morir Antes que él No Muy lejos Es que tengo que hacer De una forma Que no me dé Mientras Yo si le puedo Joder Estaba así Así De cerca Ah Ah Again ¿Por qué me voy para arriba? No debería irme para arriba Joder Por un mal movimiento ¡Wow! Nos estamos matando Al mismo tiempo ¿Qué es esto? Ah Aquí es Arena del sueño Orale Toma Un poco De tu propia medicina Imbécil Creí que la iba a cagar Y se ha quedado dormido Buenas noches Sandman Ya no tienes que seguir soportando Toma Un buen descanso Sophie Hola ¿Has puesto a Sandman A dormir? No podía matarlo Tuvo que soportar Tanto por los humanos Él solo quería dormir Aparte si lo matas ¿Quién nos va a dar sueño Después? ¿Cuánto tiempo dormida? Ah no Es Sophie Que voz ¿Cuánto tiempo dormida? ¿Quién sabe? Ha estado despierto Durante siglos Tal vez Duermo por siglos También Ya veo ¿Qué sucede Sophie? Tal vez Fue todo ese esfuerzo O por la arena Que te he echado Pero siento Que tengo mucho sueño ahora Debe ser por la arena especial Que te he echado Yo no sé Yo opino Ya Soto la vez Sophie ¿Y ahora qué chingados hago para llorar Estos dos pedos? Es Imposible Tengo Demasiado sueño Si yo Me duermo ahora Si no lo hago despertar a nadie ¿Todos los humanos Morirán Mientras duermen? No No van a morir El tiempo está detenido para ellos Solo seguirán durmiendo Eso es bueno Si Yo Si logro despertar Ya no voy a Aguantar Las cosas malas Voy a patear a esta Regan Donde más le duela Le Responderé a Regan Y le diré a Anne Un par de cosas Y con papá Me disculparé con él Y también yo Trataré de Ser amiga De David Que chingada Que no eran amigos ya Ok Cuidados Lamento nunca Haberle dicho Pero ahora Podemos ser amigos Solo quiero Divertirme con él Me pregunto Si David Me considera Una amiga Por supuesto Por supuesto Tú debías saber Mejor que nadie Lo amable que es Hay muchas cosas Que quería hacer Quiero Pensar en el mañana Pero Tengo mucho sueño Para mantenerme despierta Tomó la forma De la mamá No Silencio Cariño Ya no digas Nada más No hay nada De qué preocuparse No le temas A los monstruos Del ropero Yo estaré Justo aquí ¿Has hecho tus oraciones Antes de dormir? Pero ¿No te oí decirlo aún? Dilo Sophie Está bien Buenas noches Mamá Ay Qué bonito Es esto Qué bonito Es Lala Bail Y todos Están durmiendo Lo que he hecho Yo todo En la cuarentena Dormir Me vas a seguir La tesis Ay Los dejó O sea Ni siquiera Los llevó A una camita O algo Ay Nos está llevando Ay Nos llevó De vuelta a casa Como que se ve Mejor No Es mi imaginación Ya no se ve Más bajo los ojos Ay Qué tantas imágenes Que no sé Cuál es Altecaptura Tanta ya Oh El mundo Vuelve a girar ¿Ese día? Sí Mujer ¿Vuelto? ¿Acaso fue todo Un sueño? Bueno Vamos a ponernos el informe A ver Papá 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 ¿No te estabas quedando En el trabajo? Buenos días Sofía Estaba trabajando Pero me quedé dormida Regresaré ahora Espera Sofía ¿Hay algo ¿Hay algo que quieras Decirme? ¿Qué? ¿De qué se trataba Esa llamada De la escuela? Nunca había recibido Una llamada De la hermana Mary ¿Qué diablos ha pasado? No has hecho Nada malo ¿Cierto? Yo no hago nada malo A mí me hacen Cosas malas No lo sé ¿Qué quiero decir Con que no lo sabes? Escucha Sofía Dije que no sé Yo no hice nada malo ¿Por qué te han llamado? Piensa en ello No es como si pudieras saberlo Es cierto No podría saberlo Porque tú nunca me prestas atención Solo trabajo 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 Nunca pasas tiempo conmigo ¿Cuándo fue la última vez Que comimos juntos? ¿Cuándo fue la última vez Que dijiste buenas noches O buenos días? Tú nunca jamás Has hecho eso por mí No No soy una buena hija Porque mi egoísmo Hizo que tú Hizo que volvieras a fusionarte Sofía Sofía Oh sí Llegó el momento De patear A las zorras Oh no Qué mal Sofía Tu cabello está todo rojo Te has golpeado la cabeza ¿Estás sangrando? Oh cierto Ese es tu color natural Qué chingados tiene que ver Rubia oxigenada Qué tanta soy Sí Estás muy estúpida Pero bueno Ya que la podemos hacer Tu casa fue construida Sobre un acantilado ¿O qué Regan? ¿Mmm? Solo mira ese cabello Es como si te hubieras metido En un tornado Y este hubiera ganado Ah si bebés en un acantilado mentoso Eso podría explicar varias cosas Como por ejemplo La bocaza que tienes ¿De qué se ríen chicas? Hey ¿Qué coño te pasa? ¿Qué? ¿No te puede contestar? ¿O qué chingados? ¿Qué coño te pasa? Soy la única a la que te animas a molestar Siempre ha sido Regan La niña yodona La niñita yodona Oye ¡Wah! ¡Hey! ¡Deténganse chicas! Ahora sí vas a recibir una llamada De golpizos Que se metió ¿Qué es todo esto? ¡Por Dios! ¿Qué pasó aquí? Señorita Grunter Señorita Plumbrer Las quiero en mi oficina En este instante Usted primero Señorita Grunter Esto no saca la perra Me cansé de ser Tu objeto de burla Si te burlas de mí Te haré pagar Cien veces más Nadie se burla Del cabello rojo De mi mamá He decidido Que arreglaré Mis propios problemas Haré lo que pueda Con las cosas malas ¿Qué tal si tú haces Lo mismo? Si prometes Que nunca volverás A molestarme Con gusto Le volveré a Lo volveré a Con gusto Lo hablaré contigo Como en los viejos tiempos Ya viene la ¡Sophie! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿No me puedo ofender Porque mi única amiga No me defiende? Eso Eso fue tan cruel Para Regan ¿Excuse me? Ann Vete a chingar A tu madre un poco ¿Acaso te importa Ann? Yo soy quien Está siendo acosada Sí me importa Sophie Entonces ¿Por qué nunca hiciste Más que observar? Dijiste que te preocupaba Pero solo te quedabas Ahí parada Es que te alegraba Saber que gracias a eso Tú no serías El objetivo ¿Verdad? No Yo quería ayudar Pero Mentidosa Solo dirá ¿Verdad? Admite que estabas Demasiado asustada Sophie Lo siento Fui yo quien te dijo Que Que estaba bien Y que no debías Preocuparte En realidad Si quería que alguien Ayude Pero Me lo aguanté Para que no te preocuparas Pensé que tal vez Serías mi amigo Que no serías mi amiga Así que fui Yo la mentirosa Pero ya no volveré a hacerlo No deja de que Regan Me gane Le devolveré los insultos Y responderé Si inicia una pelea Puede que no te haga de eso Pero Si estás de acuerdo Me gustaría que sigamos Siendo amigos Me ha decepcionado Señorita Grundler Una pelea En medio de la clase Como una jovencita Debería sentir vergüenza A la chingada eso A pesar de desconozco Lo que pasó Tan violento comportamiento Es muy inapropiado De usted Es lo que haría Una niña pequeña ¿Recuerda el pasaje De Job En mi sermón? Soportar el sufrimiento Es lo que nos otorga Merito Las dificultades No son razón Para usar la fuerza No soy ninguna santa ¿Y por qué es eso? Puedo aguantar y sonreír Pero eso no significa Que seré compensada Ah Pero eso significa Que seré compensada Un mayor mérito ¿Realmente se supone Que debo soportar Todas mis dificultades Solo por eso? Para nada A la mienta Con soportar cosas malas Para que te llamen santo Yo no quiero ser una santa Yo quiero ser humano Es mucho más importante Lograr dormir por las noches Hacer todo lo que pueda Día a día Y dormir esperando Pacientemente el mañana ¿Acaso me está Contestando Señorita Grunder? ¿Qué? ¿No se puede contestar En las escuelas así? ¿O qué chingados? ¿Cree que es correcto Hacer infantilmente Lo que usted quiera? ¿Cree que Dios Lo probaría? Eh Yo no voy a estar Metiéndome en esas madres Señora ¿Y por qué no podemos Ser infantiles? ¿Cómo era? El reino de los cielos Le pertenece a aquellos Tales como estos Los niños Si es cierto El reino de los cielos Es decir que se fue a los niños Los que tengan corazón De niño No levante dichas Objeciones contra mi Pues le estoy diciendo Lo mismo que nos dicen Todas las clases Señorita Lo que estoy diciendo Es que su actitud es No me importa Si Dios no se preocupa por mi Porque Siempre desde que era pequeña Supe que tenía Alguien cuidándome Desde arriba Tendré que hablar Con tu padre Sobre esto Puedo que esté Ocupado trabajando Pero esto no puedo Dejarlo pasar Tendré que hablar En tablar Una larga charla Con él Haga lo que quiera Hermano Pero él no estará Disponible por él Tengo asuntos Importantes con él Sonita Grundle No sé Mejor sáquete De esa maldita Escuela de mierda Métate a una normal Papá No has ido a trabajar Me tomé el día Ya ves Sofía Lo siento Por no darme cuenta De cómo te sentías Pensé que me odiabas Ahora estás en la secundaria Quise ser más cercano Pero pensé Que te molestaría Es cierto Que el trabajo Me tiene ocupado Estaba convencido De que si seguía trabajando Tú podrías ser feliz ¿Qué clase de lógica Es esa? Pero bueno Pero supongo Que estaba equivocado No sabía Lo solo Que te sentías Lo siento mucho Sofía Puedes perdonar A tu padre Yo Espero algún día Poder hacerlo Sofía Perdón por las cosas Horribles que hice Te quiero papá Oh Qué bonito Tenía miedo De dormir En una casa vacía Temía que haya Cosas escondiéndose En el ropero Como si fuese Una niña pequeña No quiero estar sola Papá Quédate conmigo Por supuesto Sofía Eres mi adorada Hija Hoy es el fin De una larga Guerra fría Entre nosotros ¿Qué tal si salimos A comer algo Sofía ¡Helado! Lo siento papá No todavía Hay otro lugar Al que quiero ir ¿Con David? Oh joder ¿Qué te pasó? Me quedé dormido Viéndote En tu casa Ah o sea Todavía no viven juntos Pero A veces se va A su casa Así que me duele Mucho el cuello Sí Te vimos dormido En el sofá Sote Ya entiendo Por qué tu cuello Parecía torcido ¿Qué parecía Acaso a Crickman? Y este David No me recuerdes Cosas del pasado David Hey Sophie Tanto tiempo sin vernos ¿Tienes algo Un rastreador O como supieses Estaría ahí? Oh cierto Debería presentarlas Ella es Shirley Mi prometida Ah ya se vuelven A prometer A comprometer Un gusto conocerte Sophie David me ha hablado Mucho sobre ti Hola Shirley Un gusto para mi también Te ves bastante bien Bueno feliz ¿Ha pasado algo bueno? Bueno Hay mucho Ay perdón Hay mucho de lo que quiero hablar Muchas cosas han pasado Muchas cosas han cambiado Conan Regan Papá Y le metí un putazo A la hermana Con Sí Con citas Ay Perdón También El hombre de arena Y esto David ¿Qué? El hombre de arena Siento que he oído Al respecto ¿Cómo era? Él es un ara David Un ara del sueño Él usa su arena Para poner a la gente A dormir Este David Eso explica Por qué tuve que Barrer la casa Porque había mucha arena Bueno Suena bastante divertido Sophie Podemos a cenar ¿Quieres venir? Puedes contarme al respecto Sí Eso suena genial Claro Claro Vamos ¡Ahí está feliz la Sophie! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y así termina la historia Del hombre de arena ¿Inventada? ¿Inventada? Claro que no lo es ¿Tú la recuerdas o no? Aunque estabas durmiendo Seguro recuerdas una noche Que se sintió eterna Esa noche Fue la noche Que dormías Mientras el hombre de arena Detuvo el tiempo Ahora cierra tus pequeños ojos Mañana te contaré Otra historia Pero si todavía No me quedo a dormir Me desperté súper tarde Buenas noches Mi pequeño cariño Me duele el cuello No es feliz No te quedes despierto Hasta tarde Te he fallado Uri Me quedo súper Pero hubo ¿Qué perca fue eso? No me duele Me duele mucho Hermosa música de rock Metal background music ¿Qué? Pues veía como si estuvieran así de ¿Qué le pongo de fondo? Pues una canción de metal No voy a buscar Música de metal Para fondos Para los backgrounds No está bien Eso es chida Withered without white Larrubi Child's tree Ah, sí, es cierto Las voces en español Estaban siendo La diosa Adrie Y 0.5 No sé quién sea Y la autora Uri Por supuesto Hermoso Fin Bueno Yo supongo que para la próxima No suceden Los finales malos Creo que hay un final bonus O algo así Felicidades por terminarte Sandman Y gracias por jugar Para aquellos que también jugaban The Crookman Tienen mi doble agradecimiento Sí Gracias Este juego difiere en todos sentidos A su predecesor Mis disculpas a aquellos que esperaban Una historia como la de The Crookman Pero esto lo estuve teniendo Desde que comencé el último juego Estoy muy contenta de haberlo terminado La serie de The Strange Men Los hombres extraños Continuará La historia y el ambiente Diferirá Perdón Dependiendo del hombre Así que espero que jueguen La próxima estrategia Nuevamente felicidades Y gracias por jugar Soy el polvo mágico Sophie Grundel La protagonista Una estudiante de secundaria El estrés le produjo insomnio Pero ahora puede dormir fácilmente Normalmente es una chica Muy alegre y brillante Richard Grundel El papá de Sophie Es serio y un poco cobarde Se mantuvo algo desde casa Pensando que Sophie lo odiaba La amiga de Sophie Anne Flanagan Una guión cobarde Que no le gusta el conflicto Su hobby es el tadot Regan Bloomberg Una abusona Que fue amiga De la infancia de Sophie Sus padres están discutiendo Del divorcio Su madre es la jefa De centro comercial Bloomberg Oh sí David La última vez Es protagonista Pero aquí solo aparece El final Solo piensa en Sophie Como una joven amiga No tiene segundas intenciones Pero aún así Es el crush de Sophie Shirley Webber La prometida de David Vive en los edificios Green Green Isle Se convierte En una buena amiga De Sophie Después del juego Verás en ciclopedias De hadas A ver Nixie Oye Es que sexy Salió lo Nixie Nada de ladilla Conforme de una Formosa mujer rubia Cuando encuentre Un buen hombre La arrastra al agua Debido a estar siempre En el agua Se ocupó por su piel El hadado de los dientes El hadado de intercambia Dientes de abajo De las hormonas Por monedas No se preocupa demasiado Por sus petos dientes Pero de gros Tiene una habilidad Por la comida De Sandman O sea Con signo viene Unicornio Ama a las chicas Enamoradas Siempre las observa Es un muy queer Con la mayoría De los humanos Incluso Incluso Sanguinario Le gustan las bromas Así que está En el lado malo De las hadas Destello Hadas luminosas Que viven En las llanuras Del mundo de las hadas A simple vista Son luces Pero se ríen Con voces femeninas Mueren en la noche Y reviven en la mañana Enano Un hada Con grandes brazos Y manos Para que ha perdido La vista Por pasar mucho tiempo Observando las llamas Feo Pero amable Una buena hada Con quien todos hablan Polvo El polvo De la casa Del hombre Adena Su trabajo Es limpiar Adena Que se dispersa En el mundo De los humanos Ah Entonces David No tuvo que limpiar Nimares Sadman Una hada Que usa Adena Para poner a la gente A dormir Es inteligente E investiga La mente humana Para trabajar Sus ojos Son rojos Durante la historia Debido a la falta De sueños Y algo me decía A pesar de ser inteligente Suele ser terco Y descuidado Se rindió De enviar a los humanos A un sueño eterno Pero ahora No puede dormir Por una razón diferente ¿Y eso cuál es? Oh Supongo que Ningún va a dormir aquí Esta cama Te lleva a una escena extra Son más que nada Escenas Sin mucha posibilidad De movimiento Pero podrías ver la historia Desde una perspectiva diferente Luego determinado Habrá más extras ¿Qué demonios? Esto se me está alargando mucho Debería tomar aproximadamente Una hora Para pasarlo Recomendado para aquellos Que desean ver Toda la historia Sin lugar A dudas ¿Qué hará pasar? ¿Qué demonios? Si ¿Salgo? ¿Puedo volver a entrar? Lo malo Voy a arriesgarme Olvídalo ¿Cómo salgo de aquí? Ah ¿Qué babosa soy? No sabía Que podía salir de aquí Bueno Yo entonces Regresar al título Entonces Y bueno amigos Aquí dejaremos El final Bueno De Tazanman El hombre de arena Espero que les haya gustado Si les ha gustado Pues denle like Y suscriban Si quieren Pueden dejar su opinión En la caja de comentarios También no se olviden De activar la campanita Para recibir notificación De cuando suba video Porque nadie se suscribe Bueno no importa Lo hago de todos Más bien Algo iba a decir Pero se me fue Entonces en el siguiente capítulo No sé Si es de los finales Malos O el extra Creo que habría de Primero los finales malos Y luego El extra Entonces supongo Que primero Adel El primer final malo Que sería El de matar A Sandman Cuando estamos En la primera pelea Joder Si me estuvo Amazando el capítulo No sé Ni como lo voy a hacer Para matarlo Pero bueno Entonces pues Nada Pues muchas gracias Por haber visto el video Y nos vereamos Para la próxima